Hola, 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 hola Buenas noches, Salinas Hola, 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 hola Hace frío y estoy lejos de calle Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto para qué escriben las guerras Y con colores en el pantalón Vos estás tan fría Con la nieve a mi alrededor Vos estás tan flaca que ya no sé qué hacer ¿Cómo dice él? La otra noche tu cereba con la lluvia dos horas Y no rasgo un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada y ya no te quiero La lina es un río, mamá ¿Dónde está la gente más arriba esta noche? A ver, va, 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 va En el circo tu corazón es bella Una estrella roja que todos se la imaginan Si me preguntan Si me preguntan ¿Cómo me conocías? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan flaca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con el perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Loca Estás loca No No Cuando llegaste en el pantalón Oh, si estás tan fría como la nieve al enredo Oh, si estás tan blanca pero no es de cadera La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas con mi pelo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás montada Loca, estás montada Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para todos ustedes Que se oigan, muy bien Ahora esas palmas de arriba, Salinas ¿Dónde está la gente más encendida? La gente con bienvenida esta noche, venga Cantando todo, a ver Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Ahora es mi Ay, 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 ay Puedes subir, pesando la frontera Sácame todo lo que quieras Sácame todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Ahora es mi Ay, 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 ay A ver Salinas, ¿cómo dice? Se venga Pero estamos Pero estamos Pero estamos Pero estamos Loco de amor Loco de amor Puedes subir Cruzando la frontera Sácame todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Total es tu vida Total es tu vida Y ahora es mi Ay, 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 ay ¿A dónde crees que te pasa? Yo me tiro Fantasma No se puede Estabar ¿A dónde crees que te pasa? Loco de amor Ok, Salinas Vamos a ver dónde está la gente que canta fuerte esta noche La gente más animada que es Salinas Venga, dice Yo estamos Muy bien, más fuerte Yo estamos Locos de amor Locos de amor Y ahora estamos Locos de amor Locos, locos de amor Una bola Gracias Bueno, esta canción se la queremos dedicar A todas las mujeres bellas de Salinas esta noche De parte de Daniel Cisneros, vuestro alcalde A ver si la cantan con nosotros Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti Yo sin ti No aguanto más Eso no me gusta Yo sin ti Esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí, sin mí, ¿quién puede ser feliz si esto no me gusta? ¡Esto no me gusta! ¿Y dónde están todas las mujeres de Salinas? ¡Un grito más, vamos! ¡Eso! Es que yo sin ti, tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz si esto no me gusta? ¡Esto no me gusta! Es que yo sin ti, tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz si esto no me gusta? ¡Esto no me gusta! Es que yo sin ti, tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz si esto no me gusta? Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Gracias ¿Dónde está la gente de Salinas? Vamos a hacer una canción en acústica Y quiero que todos nos acompañen esta noche Esto es por ustedes con mucho amor Gracias Gracias Y claro que se perderá No será la primera vez Hoy te vas o mañana me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe Tu lugar Qué bien se ve Me iré a su cintura Cuando baila hasta los dioses lo quieren ver Ya no perderé más tiempo No me acercaré Yo solo lo miré y me gustó Me pegué en la mitad y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esas clima se bailan hace tiempo Esas clima se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo Yo solo lo miré y me gustó Me pegué en la mitad y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo lo miré y me gustó Me pegué en la mitad y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Ok, ok, Salinas Nos dice que acá Hernán Rodríguez Nos dice que acá la gente es bien reggaetonera Entonces vamos a ver dónde está la gente Que le gusta el reggaeton Esa mano arriba, mi gente La gente más animada, venga Arriba, arriba Esto se llama amor casual, venga Venga, con el Mayanget Esas palmas arriba Hola, bebé Hola, solo dijiste hola Y robaste mi sonrisa más coqueta Hola, solo hizo un hola Para empezar a amarte sin censurar Quiero saber cómo es el tono de tu piel Quiero cuidarte y besarte Con todo el arte que tiene el amor Dime si tú quieres, dame un bebé Tu movimiento me enloquece Tu movimiento me enloquece Y mis caderas se estremece Dame un besito y hazme tentar Yo estoy decidida No quiero parar la vida Atrévete, atrévete Atrévete Ven y tómame toda la noche Esperemos la mañana saber qué pasa Atrévete a la luna llenar Descarguemos este amor ¿Voy amaneclar La luna llenar Esta luna llenar Ok, babe, si a ti te gusta, y a ti también, dancemos hasta el amanecer. Tu movimiento me enloquece, y mis caderas se semecen, dame un besito, ve y hazme pilas. Yo si estoy decidida, no quiero parar la vida, atrévete, atrévete, ven, tómame toda la noche, ven, queremos a mañana ver qué pasa, tenemos el placer a la luna llena, descarguemos de este amor hasta que amanezca. Ok, Salinas, gracias a Daniel Cisneros por la invitación, Hernán Rodríguez, y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Salinas. Muchísimas gracias, gracias.